Aplausos Sí, es el nombre de Paco Director de la web y editor de plomo.es Gracias Me siento más lejos de repente Con la media de la que hay en mí Con la media de la que hay en mí Bueno, comentaros, antes de empezar Queremos que los protagonistas sean Ellos tres, ¿vale? Entonces, lo único Presentaros una vez más Aquí en la izquierda tengo a Ariel Aquí en el centro tengo a Teo Le agradecemos especialmente Que se haya acercado porque el pobre estuvo Disforzado como una forma fiebre Está bastante poquito Muchísimas gracias Y aquí al fondo tenemos Con los que queríamos Hablar un ratito Porque, bueno, nos llevamos aquí Alegando el mundo de internet Dos días Y, bueno Lo que piensas es el futuro El futuro, ¿no? Bueno, pues Vengo a hablar un poco así Y No me voy a empezar a hablar Si os aburrís Os tentáis Y os tentáis Pero, Ariel, por ejemplo A ti esto de que En un momento del año Se reúna un grupo de gente mayor Hablar de internet ¿Tú piensas que vale parado? ¿Tú piensas que vale parado? ¿Tú piensas que vale parado o no? No te llamas que salen No te lo hices Si tú lo organizares Durante el link Al centro de internet ¿De qué es lo que debería saber? ¿De qué quieres saber? ¿Qu Crowds? ¿Qué quieres ver? ¿De vídeo fotos? ¿Cuál afecto desde el کی來了 ____ 对 iverüe Pero a ti, como dice Clara, si pudieras decir, mira, quiero hacer un evento para terminar donde venga gente a estudiarme cosas de internet que me gustan muchísimo. ¿A quién te gustaría escuchar o a quién te gustaría ver el momento de internet o de quién te gustaría ir a hablar en el momento de internet? ¿De música? ¿De música? Por ejemplo, ¿pero que viniera un artista a hablar de música? Sí. ¿Quién? U2. ¿U2? U2. Creo que tienes un excelente gusto musical. Muy bien, intentaremos que para el próximo vídeo voy, venga vos. ¿Pelayo? Dulce Montalas, el próximo año te llamamos y dices, Pelayo, te vamos a decidir dejar. ¿Puedes decir un tema? ¿Qué? Que vamos a hacer una hora solo hablando de este tema. ¿Cuál es el tema? Videojuegos. ¿Y cómo te ves? Bien. Vale, videojuegos en YouTube. Y por ejemplo, de videojuegos, si pudiéramos hablar de un videojuegos en particular, ¿cuál te gustaría ver? ¿Cuál es el que haces? ¿El mayo? ¿Año? Claro, ¿cuál es el que haces? No, no, no es el que haces un año. Es que acá está en el año. ¿No puedes explicar? Porque tienes un canal de YouTube, ¿no? Sí. y crea que es el final que no hay nadie porque está por favor el último último de los videos es con el que alguien lo vea pero estoy diciendo que no es lo que se caiga o sea, que son estos videos donde tú puedas con el fin que te hay algún niño, pues puede aprender ahí o sea, pasar una fase ser viejos a mi madre sí, pero no parece que nada eso también en la vida general en particular pero los niños que entran en tu casa ¿tienes suscriptores? ¿cuándo tienes? muy bocosa, porque yo porque me que se hace en mi cojo ¿y por qué alguien tiene que haber una gran cantidad? ¿por qué alguien puede tener que ir a tu vida? ¿para aprenderlo? sí ¿le voy a explicar qué se llama atrás? pues mi marca es un juego que después de que tienes intervenencia que un día que tienes una casa para vivir de monstruos y también hay que tener herramientas para crear las minas y para los reales y ¿os ha quedado claro que se llama atrás? si si tenéis algún problema con el sonido o tal os puede decirse que aquí a lo mejor se nos pasa los intereses harías a ti los videojuegos que también son y te molan te molan mucho te molan 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 ¿cuál es el videojuego que los te molan te molan pues tenemos muchos que te molan todos no sé no te sabía que hayas que ir ahora no uno con crelo uno con crelo pero pero te hable a mi contaba para el rito y comiendo ¿no? que a ti creo que te molan mucho ¿no? un poco de unos muñecos el agua sí los fiscailada los fiscailada pues os comentaré también que aquella con sintrofía y el chico todo el maestro ¿ya la conoces los fiscailada? los chichillos los chichillos bueno pues ¿no? 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 más o menos ¿qué va a ser que tiene la cara? a ver la lucha de mano hay que comerlo y pues eso es el mejor ¿y el que hora no? no un buen encanto bueno así así pero lo que me fascinaba era que creo que es un juego no es solo en la pantalla ¿no? o sea tú tienes unos unos muñecos de costo pero los muñecos los puedes conectar a un juego sí lo puedes conectar con un aparato especial que es una plataforma lo pones encima y sale si se destopea lo puedes jugar entonces acá es un juego teo me has dicho antes me has saltado rápidamente porque el tema de la música te gustaba o sea que me haría gran gusto ¿cómo escuchas música donde la escuchas? en youtube en youtube ¿en youtube escuchas música? sí ¿y conoces algunas otras herramientas para escuchar música que no sean youtube? ¿como suena Spotify o Google? no ¿no conoces Spotify? no ¿y tú dirías que la mayoría de tus compañeros o de tus amigos el sitio donde escuchan música en youtube? sí ¿y por qué te gusta escuchar música en youtube? si parece como que tienes que estar delante del ordenador para escuchar la música no puedes por ahí llevarte la música en activo ¿no? ¿o qué? sí 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 está con cable claro a ver si tú quieres tú estás haciendo la derecha y quieres escuchar la música lo que está diciendo Juan es que tienes que estar constantemente dándole al vídeo de youtube ¿no? cuando se acaba el vídeo bueno no está ahí tú como lo haces escuchas música haciendo la tarea o no o haciendo la tarea o no sé fumando otra cosa que no sea delante del ordenador o jugando en el ordenador o ponemos esta de fondo no solo lo pongo y estoy ahí viendo el vídeo mientras lo escucho la música ¿qué más te gusta hacer la música? los juegos ¿los juegos? ¿tienes algún videojuego que hay que ver con la música? eso no existe no ¿no? ¿los tenías chulos? sí ¿y hacer videojuegos que os interese bien? ¿o solo jugar videojuegos? a mí me interese bien ¿te gustaría jugar videojuegos? ¿lo conoces? ¿el Scratch? no ¿no? está muy bien es una plataforma que había diseñado el MIT que se permite avanzar a ver a grabar en un pequeño pequeñito con bloques ¿me interesaría eso? ¿eso lo podéis mirar? ¿quiere diseñar tu propio videojuegos? ¿son volarías? sí porque tú no cambiarías algo a algún videojuegos yo voy a empezar por aquí ¿tú cambiarías algo en Minecraft? ¿cómo es? ¿minecraft? ¿minecraft? que no se hubiera dicho ¿no? ¿que hay algo que mejorarías tú? pues sí a ver mi compas que yo soy muy potente que estará perfecto que estudiamos hace que ¿lo crack y todo? sí que somos muy malos que somos cuatro adultos ¿sí? lo que acabas de decir a mí me parece súper interesante porque antes hablábamos bueno pues aparte en Minecraft pues hay Call of Duty y hay juegos que tienen unos gráficos que son chulísimos ¿no? que son espectaculares y en Minecraft son core apps pero ¿por qué? entonces ¿por qué a la gente le gusta tanto el Minecraft que hay los juegos que tienen gráficos en su navegación? ¿por qué piensas que tú eres tú? pues es que no lo bien a lo mejor te gusta más el Minecraft porque lo puedes hacer las cosas más a tu modo quizás sí sí ¿no? puede ser algo más por algo de eso y aparte de jugar pues hay la internet para por ejemplo mi cole digo ¿qué? ¿quién se va a evitar la contrase? sí yo sí yo tengo una vez ¿la usáis? ¿la usáis o qué? sí sí un poco pero sí la usamos ¿para qué usáis? ¿para ver cosas de...? para hacer, para hacer juegos para estudiar para muchas cosas ¿nos mola usar la presencia en el que está rodiental? ¿y la platica? yo no creo que la dentista ¿y los padres? ¿y los padres? pero aparte de en casa cuando tenéis acceso a internet ¿vos hay un primer edad? sí ¿sí? ¿sí? usar el que hay para aprender algo que sea por ejemplo que el corre no se va a cambiar porque lo merece mucho y tipo voy a buscar en YouTube un vídeo sobre eso de quién ¿verdad? 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 No es un videojuego. ¿Nunca he hablado de la curiosidad de todo el que la hago en clase? No sé si fuera de la historia, pero no sé si fuera de ciencias, o de la mafona, o de un río, o de negro. Y yo quiero leer y me voy a buscar. No me voy a buscar en el que hacer. ¿Nunca he hablado de la curiosidad de usar las herramientas de internet para una curiosidad que no haya encontrado en clase? No. No, 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 no. A mí me gustó antes también cuando hablábamos con Perayos. ¿No te decía? ¿Y a ti qué te parecería? Pues lo preguntamos a vosotros. ¿Vale? Me gustaría estar a uno de vosotros. ¿Qué te parecería si a ti te llamaba un profesor de ciencia natural? ¿Vale? Pues a partir de ahora. Yo como me interaude hice un día 5.6 ahí en YouTube y que eso mola mucho, pues a partir de ahora voy a poner videos de mis trazos en YouTube. De primeras, ¿qué os parece? ¿Vale? Bien. Bien. Bueno. ¿Y por qué comentas? Sí. Sí. ¿Tú, Teo? Sí. ¿Te gustaría a ti? Sí. ¿Y a ti? A ti. A ti. Chulo. ¿Y la otra? Chulo, chulo. Chulo, no. Qué malo. ¿Y la otra? ¿Te gustaría ver el propiedad de la universidad? ¿Cuál te invito para que la gente vea a la maíz que no está campeonando para aquellos juntos? ¿Que se puede utilizar internet para aprender? ¿O gustaría, por ejemplo, la opción de no ir al cole y quedarse en casa aprendiendo un virus? ¿Aquí? Sí, sí, sí. ¿Y a ti te gustaría no ir? Sí, pero no ir al cole y quedarte en tu casa, de 9 a 2, que es el horario escolar, normalmente, te sientas a ver el vídeo. Sí. ¿Y a ti también? A mí me encantaría. ¿Y a ti te veo? Ah, pero no me encantaría. No, 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 me encantaría. No, no, imagínate que no, claro, porque tú vas al colegio y ves a tus amigos, imagínate que tienes al colegio y te hagas todo súper el sueño, o sea, tú tienes tus vídeos de cifras naturales que hay que hacer en YouTube, luego te han hecho un videojuego para aprender de la historia y todo, cuando puedes estar en tu casa, con el tal y con el ordenador, aprendiendo todo. ¿Ostras pronto no vas a ver en esos tiempos, no? ¿O qué? No. Y a lo mejor os echas un poco de menos, ¿no? Sí. A lo mejor. ¿Y el vídeo, qué podéis? Pues sí, también. Sí, también. ¿También? ¿Qué? También, voy a echar a ver un poco de menos. Porque en la clase, nosotros el profesor también está en tu hogar. Digo, seguro que vengo a hablar con ellos en el medio de la clase, ¿no? Bueno, son muy buenos en los años. Sí. ¿Y que me traba en el mundo, no? Sí. Entonces, vuelvo a reemplazarme de preguntas. ¿Te gustaría que en lugar de ir a todos los que estén en casa haciendo todo en Internet? Sí. Sí, a mí sí. Bueno, alguna cosita más que queríamos preguntar. Y, por supuesto, si queréis... Vamos, vamos, vamos. Sí. ¿Sí? ¿Yo sí? Sí. Yo creo que el año, podría ser algunos de esos vídeos Sí, quería, no sé si puede ser... Sí, pues, si funciona... Si funciona, yo creo que sí, el año... Bueno, yo, a pelayo le he prometido que podíamos, si podíamos hacernos todos una idea de Minecraft, pero que sí le he prometido que no iba a poner la voz. ¿Vale? Entonces, ponemos el vídeo y si eso él nos puede comentar a lo mejor alguna cosa. ¿No quieres enseñar algo en la ti? ¿Eh? ¿No quieres enseñar algo en la ti y explicar algo en la foto? ¿Y qué da qué era el rato detrás de...? O sea, ¿quieres decir tú? ¿Ya has estado yo desde tres horas? ¿No sé nada? ¿No les voy a explicar? ¿No hay algún otro escritor, eh? ¿Eh? ¿Claro? ¿Enseñaré... ¿En manos, ujas? ¿Y cuál es? ¡Parece! 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 ¿Pelaya además tiene una cuenta de Twitter? ¿Tienes alguna cuenta? No, no es Instagram. Ah, en Instagram. Instagram musical, en Instagram. ¿Y tú pones Instagram? Sí. ¿Con las fotos que tú haces? Sí. ¿Y qué tipo de fotos haces tú? ¿En paisaje? ¿Pelaya? ¿Cómo te busco? Pon Pelaya, Julio Vesta. ¿Pelaya? Julio Vesta. ¿Pelaya, Julio Vesta? ¿Está seguro? ¿En Google? Sí. Ahí va. ¿Ven? Vengo, 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 vengo. Vengo. Llegate. ¿Es que está tirando el fondo? Bueno, pues por aquí en Twitter y Twitter y YouTube, y aquí hago un... Pues con el vídeo que te apreta, así un cortito, para darnos un poco una idea del tema. Es que casi todos somos más de... ¿Cómo se ha enterado un poco? Bueno, nos ponemos un cárcito al principio, que te parece que... No sé, tienes un poco triste o algo más que todo.